¡Muy buenos días amigos! ¿Cómo están? Aquí andamos, vamos de paseo. Este es nuestro fin de semana y pues vamos rumbo a Ensenada a ver qué se nos presenta en el camino. Llegamos a este restaurante a comer, pero miren la vista que tenemos, qué hermoso. Este restaurante es de langostas y pues vamos a ver qué tal sabe. Miren qué hermosa vista. ¿De aquel lado está la playa? Miren. Hola chicas, ando aquí en el Soriana y vine a la sección de cuidado de la piel. Pero en realidad no sé qué llevar, no sé, quiero cambiar la rutina de... o más bien es que ya se me está acabando lo que es la crema de noche, la crema de día. Entonces ando viendo otras opciones. Yo había usado esta, la ribetalí. ¿Cuál era? Creo que era esta. Y la sentí muy bien. Me gustó mucho, entonces ando viendo qué es lo que me voy a llevar, porque hay muchas opciones. Pero primero que nada, vengo para comprar el aderezo para las alitas. Miren. Estoy viendo esto que es cera. Déjenles muestro. Miren, estoy viendo esto que es cera para depilar el bigote. Pues también la ceja. No dicen cuánto está, pero está muy bien porque ya viene con todo y su botecito para fundir próximamente. Vamos a buscar el queso parmesano. Me voy a llevar una mayonesa, porque ya no hay. Que sea una chiquita. A mí me gusta la macorme. Está en $34. Voy a entrar a este pasillo, porque ando buscando miel. Para hacer unas alitas con miel. A ver. ¿Cuál será buena? Una chiquita. Ok, voy a agarrar, yo creo que esta. Miel de abeja líquida. Y está en $50 pesos. Yo creo que esta es la que voy a estar llevando. No ocupo mucho. Miren, vengo a ver primero el parmesano. Y está en $47 pesos. El de 85 gramos. Pero este es de 85 gramos. Y este también. Entonces no sé cuál. Ahorita voy a ir a checarlo en la... Voy a checar el código a ver cuál es. Cuál de estos dos. Este está en $50. Y este está en $41. Entonces me voy a estar llevando el más barato. No sé en qué se diferencia. Realmente. Porque según no son parmesanos los dos. Yo creo que la marca. Voy a agarrar una crema. Crema líquida Lala. 233 gramos. En $228. $233. Mililitros. Y esta. Ay, les estoy grabando bien fea. En $200 mililitros. Dice $17. Yo creo que voy a estar llevando esta. Voy a pasar a checar el precio. Porque no viene bien definido. Y estoy viendo aquí estos quesos. Yo que llevé... Eh... Llevé... Para hacer... Llevé tostaditas. Pero... No sé. Igual y me espero. Ya que vengamos al mandado. Esto es tres jalapeños. ¿Quién sabe el sabor? ¿Quién sabe el sabor? Eso es lo que llevo. La crema está en $17.50. No quería gastar más de $200 pesos. Yo creo que lo logré. Ahorita ya voy a ir a pagar. No. ¿Qué cerró? ¿Ya los untamos? Eh... No. ¿Alguna recarga? No. Vámonos Y listo Oigan ya ando bien despeinada Este Fueron 185 pesos Yo creo que lo logramos Hasta le dimos propina Al señor Que nos acomoda Y pues el mandado y todo eso Y ya ahorita la casa Hacer las alitas a limpiar un poco Porque pues nada más Me la he llevado a la calle En la mañana fui a Cinturón siempre Les digo que en la mañana Fui a comprar alitas Al sobre ruedas Y pues eso es lo que voy a hacer ahorita Tengo mucha calor Y yo con el suéter y esta No es que ando en movimiento Hoy amaneció un poquito más fresco Más a gusto el clima Por eso es que ando así Y hay vientecito Entonces En lo que me aclimate y todo Ya Ya pasó todo Entonces ahorita vamos a ir a hacer eso Les voy a enseñar Como es que yo hago mis Alitas Y pues Los voy a hacer en la freudora Ya que ahí salen Deliciosas Y no ocupo Echarles nada de aceite Ni nada Y saben Riquísimas Bueno Las veo en un ratito Miren chicas Voy a aprovechar este video Para mostrarles Las dichosas ollas Que nomás no he podido Mostrársela Aquí están Son todas estas Miren que bonitas Aquí en la cámara Se ve el color Un poquito más Amarillito Pero en realidad Es mostaza En persona Es un color más Más mostaza Y un poquito más opaco Pero miren que bonitas están Lo que me llama la atención Son Las tapaderas Que son planas Miren Son totalmente planas Es de la marca Zinza Y pues si me gustaron mucho Son Cuatro cacerolas Son cuatro cacerolas Esta es la más pequeña Miren Está muy bonita Esta es la mediana Esta es un poquito más grande Y esta ya es pues más grande Como para un pozole Y lo que me llamó Y lo que me llamó la atención De estas ollas Es que viene una Que tiene esto Que es adherente Entonces me gusta mucho Porque Pues las demás No tienen antiadherente Pero esta sí Entonces en esta sí Voy a poder hacer como Un huevo frito O algo no sé Dorado o así Aunque yo en lo dorado Uso la freidora Para no estar usando Tanto aceite Pero pues de igual manera Esta va a servir Muy bien Y es la única Que trae color negro De este lado Porque las demás Pues no Aparte estas Son muy ligeritas Yo sé que son De cuidado Pero pues voy a tratar De cuidarlas Lo más que se pueda Y pues traen Sus tapaderas Lo más Una no trae tapadera Que viene siendo A ver Creo que esta tapadera Le queda A las dos ollas Más grandecitas Si miren Por eso es que Nada más vienen Tres tapaderas Esta es de la mediana Y esta es de la más chiquita Y así se ven El peltre Yo me acuerdo Que lo usaba Mi abuelita Y mi abuelita Tenía unas En color En color azul Como Como se dice Como manchadito Con puntitos blancos Era el que ella usaba Y yo pues me acuerdo Mucho de ella Con estas ollas Pero miren El detalle Lo de aquí De alrededor Es como cafecito Y lo que sé De estas ollas Es que son Mitad pues Artesanales Ya que Las pintan Artesanalmente Les hacen Todo este diseño Y pues Están muy bonitas Si me gustan No las he usado Desde que les dije Que les iba a mostrar Las ollas Porque no había tenido Tiempo de mostrárselas Entonces ya dije No ya Las tengo que mostrar Porque Ya las tengo que usar También Entonces ahorita Voy a estarlas Lavando Y Voy a Curarlas Para que vean Como es que Dice ahí en las Instrucciones Que se debe de hacer Entonces es lo que Voy a hacer ahorita Bueno chicas Yo aquí ya tengo Mis ollas Lavaditas Ahora lo que hice Es ponerlas Poner esta A fuego bajo Le agregué La mitad De agua Y le puse sal Molida De grano Dos cucharadas Cafeteras Y le puse El jugo De un limón Y le eché Se lo puse Con todo y cáscara Entonces Ahí está Voy a dejar Que hirva Ya que Hirva El agua En esta cacerola Voy a pasar La otra Y le voy a agregar La misma agua Y así voy a hacer Con todas las demás Vamos a ver Cómo va Pues todavía Le falta Otro poquito Ya está a punto De hervir Oigan No les dije Pero Hace ratito Que fui por lo De las alitas Me encontré Estas palitas Son de pura madera Se ven así Porque están mojadas Las lavé Y miren Que bonita Pura Pura Madera Agarré Esta Y agarré Esta otra No me pude Resistir Están bellas Miren Yo la pasé Voy a esperar Ahora que hirva En esta uña Para pasarla A las demás Bueno Ya tengo aquí Mis alitas Limpias Es hora De hacer De comer Voy a calentar Mi freidora Por unos Tres minutos Para que esté Caliente A la hora De yo poner Las alitas Y aquí Le estoy poniendo Tres noventa Por tres minutos En lo que yo Empiezo a sazonar Las alitas Yo en este caso Le voy a poner Pimienta Lo voy a esparcir Muy bien Por todos lados Y también Le voy a agregar Un poco de sal Yo estoy usando Sal De grano Molida Y también Le voy a poner De este Que es como Trae pimienta Y limón Pero también Trae un poquito De sal Entonces Le voy a poner De ese Para sazonar Y de la sal Pues voy a poner Muy poca Ya que este Pues ya La trae Integrada También La sal Que ustedes Le pongan Ya es Dependiendo A su gusto Yo le voy a poner Un poquito Más Y revolvemos Muy bien Yo en esta ocasión Lo voy a hacer Con la mano Para que quede Más Integrado Bien El sazonador Y aquí Pues ya tengo Mi freidora Caliente Voy a Estarlas Poniendo Voy a hacer Como Dos capas La primera Capa Para que se Doren bien De ambos Lados Y le voy a Estar poniendo 3.90 De caliente Por unos No se Unos 15 Minutos Y voy a Estar Revisando Y en lo que Están las Alitas Voy a ir Haciendo El aderezo En este Caso Yo voy a Hacerlas De mostaza Con miel Y voy a Agregar Mostaza La suficiente Yo puse Dos cucharadas Y un Chorrito De miel Que vendrían Siendo Yo usé Como De 2 A 3 Cucharadas De miel Y pues Revolvemos Muy bien Hasta mezclar Los dos Ingredientes Totalmente En esta Otra Voy a Hacer El dip Que viene Siendo Para las Zanahorias Yo puse Mayonesa Dos cucharadas De mayonesa Ya esto Es Al tanteo Y de la Cantidad Que ustedes Quieran Y puse Son como Unas Cuatro cucharadas De crema Que esta Es media Crema Un poquito De pimienta Y revolví Muy bien Vamos a Revisar Como están Las alitas Pues se ven Que tienen Una muy buena Pinta Se ven Que están Muy crujientes Ahora vamos A voltear Del otro lado Para que quede Perfectamente Dorado De ambos Lados Y vamos A esperar Otro Ratito Yo voy A dejar Que terminen Los minutos Que les Falta Y si les Llega A faltar Pues les Pongo Otros Minutos Más Bueno Aquí al parecer Ya están Y pues vamos A usar La cacerola Esta nueva Y ahí voy A poner Todas mis Alitas Ya doradas Si pueden Ver Se ven Muy bien Perfectamente Doradas Vamos a Tapar Y en lo que Están Las otras Alitas Voy a Estar Picando Estas Varitas De apio Yo las Voy a Hacer En Tiritas Y también Voy a Agregar Zanahorias Amigos Y esto Sería Todo Por el Video De Hoy Espero Les Haya Gustado Créanme Que yo Les Comparto Esta receta De todo Corazón Yo sé Que hay Muchas Maneras De Hacerse Y pues Espero Y la Disfruten Y nos Vemos En un Próximo Video